Esa chiquilla llegó a mi corazón para quedarse Ni siquiera preguntó si estaba dispuesta a el amor Esa chiquilla le dio un nuevo secreto a mi cariño Y él se marchó sin dar el instructivo para el volumen Solo se fue, se llevó sin corozo de su equipo Solo se fue, sin soledad, como aterrizada No sé, se fue y me dejó clavado en el alma un alquilón Oh no Esa chiquilla llegó a mi corazón Para quedarse Ni siquiera preguntó si estaba dispuesta a el amor Esa chiquilla le dio un nuevo secreto a mi cariño Y él se marchó sin dar el instructivo para el olvido Oh no Solo se fue, se llevó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo Y él se marchó sin corozo de su equipo bueno para toda la gente